Desde hace unos días, el mundo del patinaje sobre hielo ha sido noticia y titular de muchos medios de comunicación. Y no ha sido por un escándalo, drama o evento deportivo, sino por lo que menos queremos que le suceda a cualquier persona. Desafortunadamente, el protagonista de esta historia es el patinador ruso Roman Kostomarov, de 46 años de edad, que en la actualidad se encuentra muy delicado de salud por complicaciones derivadas del coronavirus. ¿Y qué ha pasado estos últimos días? Son preguntas que trataré de responderles en este video de una manera respetuosa, ya que se trata de un tema muy sensible. Roman Sergeyevich Kostomarov, patinador de danza sobre hielo y campeón olímpico de Turín 2006, empezó a patinar a la edad de 9 años para posteriormente incorporarse a la disciplina de danza a los 11 años. Su primer gran premio fue el Campeonato Mundial Juvenil de 1996, junto a su compañera Ekaterina Davitova. Sin embargo, no fue hasta 1998 cuando comenzó a competir junto a Tatiana Navka, que ganaron la medalla de bronce en los campeonatos de Rusia, ganando un puesto para asistir al Mundial, donde quedarían en la 12ª posición en su primera temporada juntos. Esta pareja se separaría para luego volver a entrenar juntos a mediados del año 2000 y serían entrenados por el famoso Alexander Schullin en Nueva Jersey. Juntos ganarían los Mundiales del 2004 y 2005, así como tres títulos europeos correspondientes a los años 2004, 2005 y 2006. Luego vendría su mayor título Juntos, el cual sería la medalla de oro olímpica en los Juegos de Invierno del año 2006 en Turín, Italia. Después de este título, anunciarían su retiro competitivo, pero continuarían patinando en espectáculos. En su vida personal, Roman se casaría con la patinadora austriaca Julia Lautowa en junio de 2004. Sin embargo, esta relación terminaría en divorcio y en el año 2014 contraería nuevamente matrimonio con su actual pareja, Oksana Domnina, ex patinadora de danza sobre hielo y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010. Juntos tienen dos hijos, Anastasia de 12 años e Ilia de 7 años en la actualidad. Roman siempre ha expresado sus posturas políticas y fue sancionado en diciembre de 2022 por el parlamento ucraniano por su apoyo a la guerra e invasión rusa de Ucrania, junto con otros deportistas. El 10 de enero del presente año, Kostamaroff fue hospitalizado por una grave neumonía derivada de complicaciones de COVID. Fue entubado para que su cuerpo pudiera recibir oxigenación y conectado a una ventilación mecánica, lo que condujo a un deterioro de su circulación periférica, lo anterior derivado de la inflamación sistemática de los vasos sanguíneos a causa del coronavirus. El 6 de febrero, los médicos realizan una operación cuyo objetivo era eliminar la necrosis y detener la muerte celular que empezaba a presentarse en las extremidades del cuerpo, siendo las piernas las más afectadas. Sin embargo, aunque se limpió la gran parte del tejido de una de las piernas, el área afectada resultó ser muy grande en la segunda pierna, por lo que el tobillo tuvo que ser amputado por completo. Posteriormente, y debido a más complicaciones, se tuvo que amputar el segundo pie. Este hecho sería titular de muchos medios de prensa que, como siempre, manejarían este tema de una forma sensacionalista. Esto debido a que se especularía una depresión por perder ambas extremidades, así como muchos saldrían a acusar al mismo patinador de no haberse cuidado y haber terminado hospitalizado. A todo este escándalo mediático, su esposa, Oksana, rompería el silencio y se pronunciaría al respecto en los medios señalando lo siguiente. Es muy difícil para mí ahora y, de hecho, me gustaría abstraerme lo más posible de todo lo que sucede en la prensa, porque no consideré correcto y necesario comentar nada en un momento así. Pero nuestros allegados a Roma, nuestros familiares, leen todo esto y se horrorizan con lo que escriben. Por lo tanto, les contaré cómo sucedió todo. Cita, los argumentos y hechos domina. Según ella, en el momento que comenzó la neumonía, a Kostamarov le dolía la mano y tomó antiinflamatorios y analgésicos que lubricaron la aparición de la enfermedad. Roma no se sintió mal y el único síntoma fue una tos leve que apareció a principios de enero. No creo que esto sea algo anormal. Nosotros, los atletas, siempre trabajamos incluso si tenemos fiebre, siempre que tengamos la fuerza, agregó. Puedo decirte que el 30 de diciembre estaba acostado con una temperatura de 39 y un día después ya estaba actuando. Para los patinadores, esta es una situación normal, dijo Domina. La esposa del patinador señaló que durante el tratamiento en el hospital se informó a la familia sobre todas las opciones posibles para el desarrollo de la situación. Todos sabíamos y entendíamos las consecuencias que podría tener desde el principio. Cuando Román enfermó, se reunió un consejo de los mejores médicos. Mi esposo tenía una condición muy, muy difícil. Todos los indicadores se salieron de la escala. En realidad, eran números con los que no viven y no sobreviven. Y mi esposo nació de nuevo. Y el hecho de que ahora esté con nosotros es un gran milagro. Y el mérito de los médicos. Una gran felicidad. Y esto es lo más importante para nosotros. Cuando Román mejore y definitivamente va a suceder, encontrará la fuerza para hablar sobre todo lo que ha experimentado. Definitivamente él lo contará por sí mismo. Dejemos que los médicos trabajen en paz y deseemosle a Román una pronta recuperación. Agregó. Al cierre de la edición de este video, el parte médico de Román es grave, pero estable. Después que el pasado 20 de febrero, él presentará una hemorragia cerebral debido a una inflamación de los vasos sanguíneos del cerebro. Esto lo colocó en un estado extremadamente grave. Afortunadamente los médicos han logrado estabilizarlo y esperemos que pronto hayan buenas noticias y él pueda salir adelante. Hasta aquí este video. Les mantendré informados de las actualizaciones de este caso. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like, compartan y suscríbanse. Muchas gracias. Y recuerden chicos, cuidarse mucho en estos tiempos que nos ha tocado pues algo complicado. Los quiero mucho. Besitos. Bye, bye.